Por lo que eso, esto es la película prohibida de Warhammer 40.000 de Arkano TV. De nuevo, seguramente va a hablar de la película de los ultramaríes del 2004, por allí creo que fue la cosa. Por allá en el lejano 2010, Game Workshop se despertó en su gama hecha de billetes y dijo Hey, si finalmente hacemos una película de Warhammer 40.000, los fans de la franquicia que a ese entonces eran cuatro gatos en Estados Unidos que vivían en el sótano de sus padres, lloraron, se abrazaron, rieron. O sea, Game Workshop. Sí, porque la gente siempre le ha dicho a Game Workshop Oigan, ¿y qué tal si hacen algo, lo que sea, cualquier cosa para llevar este hobby a más personas? Y Game Workshop estaba en plan de Mmm, no lo sé, pequeñín. ¿Sabes? No estoy de humor, pequeñín. Pregúntamelo más tarde. Y le preguntaba más tarde y te decía exactamente lo mismo. De hecho, en los más de 40 años que tiene Warhammer 40.000 existiendo y mira que eso es Warhammer 40.000. Ya no hablemos de la empresa en general. Este podría ser, este año podría ser el primer esfuerzo verdadero y genuino de hacer algo un poquito más complejo. Así de mal está la cosa. Cuando dijeron, vamos a hacer una pequeña película animada de 40 minutos, la gente estaba, pues, que no se lo creía. Estaba abrazándose, llorando, cantando victoria. ¿Estás bien? Después de una década, finalmente una película animada del segundo mejor universo de fantasía oscura. Después de Latinoamérica, claro está. El mundo aún tiene esperanza, señores. Como imaginarás, el fan promedio de Warhammer 40.000 estaba feliz. O sea, una noticia así, hasta a mí se me olvidaría que he pasado 10 años de mi vida gastando el dinero de mis padres en miniaturas. Pero justo cuando todo parecía lindo, brillante y puro, la película fue lanzada al mundo y obtuvimos esto. La película no es mala, así lo voy a decir. La película no es que sea aberrante, especialmente el año del que viene y todo el resto. Pero la gente esperaba mucho más, especialmente porque pusieron a Graham McNeil como guionista de la película, si me lo recuerdo. Y pues el hombre era conocido por hacer muchas historias buenas. No recuerdo cuál pusieron, pero era un escritor con un enorme talento para hacer el guión de la película. Por lo que la gente pensó de que, ok, esta va a ser una historia épica de proporciones bíblicas. Pero, eh, fue buenos combates, algunas escenas tan guapas. Eh, está bien. La animación es tosca. Aquí con el abuelo Simpson, que le empieza a contar sus batallitas de la guerra. En mis tiempos, si descubro... Esta es una película del 2010. Películas animadas del 2010. 2010. Vamos a ver. ¿Qué teníamos en aquel entonces? Enredados, cómo entregar a tu dragón, megamente. Olvídalo, se ve como una porquería. Se ve horrible, está espantoso. Toy Story, ok, olvídalo. Esta es una basura. ¿Sabes? No dije nada. No dije nada. Sabríamos que cualquiera de la pandilla era zurdo, cogíamos y lo tirábamos por el acantilado del pueblo. Lo que tú te creas en los ojos están viendo no es un clip para torturar prisioneros en la base naval de Guantánamo, que toda la pinta lo tiene, sino Ultramarines. La película animada... Pero como todo lo que hace Gays Workshop fue hecho con... ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo? Tengo un peso, un clip y una servilleta usada. Toma. Y ya está. Ese es el presupuesto que Gays Workshop suele darle a sus proyectos. Y antes de que digas, bueno, Leo, es una empresa que vende miniaturas. ¿Qué tanto puede llegar a generar? Mucho, mucho dinero. Así que sí, nadie nunca se ha preguntado... Bueno, todo el mundo sabe que la razón por la que no tenemos una serie decente de Warhammer 40.000 era porque esos desgraciados no querían gastar más de lo que deberían. O de lo que tenían alguna especie de presupuesto. ...de Warhammer 40.000. O al menos el intento. Y es que la palabra cáncer y ultramarines, la película, son sinónimos. Pero chicos, ¿la película en serio era tan mala? No, no, suscriptor promedio. La película no es tan mala. La película es una p... Si piensas en algo malo que te haya pasado en la vida, pues ese algo no está ni remotamente cerca del daño psicológico que provocó a los fans de Warhammer 40.000 cuando vieron esta cosa. Y sí. Hablamos de esta película como si fueras responsable de que... De nuevo, la película es un meh absoluto. No está tan mal tampoco para decir todo eso. Pero el problema es que era lo primero que iba a sacar Gays Workshop de Warhammer 40.000. El primer producto que mucha gente tenía esperanza de que podría convertirse en una franquicia aparte, ya saben. Y salió esto. Y es como... Ufff... Es lo que los enojó más. Tener tanto tiempo esperándolo para esto. ...hubiéramos en Latinoamérica. Y a ver, objetivamente esta secuencia de clips creados por un chimpasé con depresión es mala. O sea, muy mala. Pero ¿sabes un secretito? A mí me gusta. Verás, te contaré una linda historia. Cuando el guionista del canal, o sea, a cabo, quien técnicamente es el que está hablando ahora a través de mí, el editor, Pandro. O sea, que actuó como su medio. Pero no caeremos en esas paradojas existenciales, ¿no? O sea, cuando al cabo era un champolo que estaba en secundaria. O sea, todavía no sabía de qué color era una vagina. Hay una cosa muy popular en su país natal, Cuba, llamado timbirichi. Este término ancestral se usa para referirse a pequeños estantes que ofrecen una variedad de productos de dudosa procedencia entre los DVDs piratas en aquellos tiempos. Y tú dirás, pero chicos, la piratería está mal. Es inmoral. Déjanos explicarte algo, mi estimado suscriptor promedio. En Cuba la piratería no es que sea normal, es que es parte de nosotros. Cuba es algo así como Isla Tortuga en Piratas del Caribe. Mientras que un adolescente en Estados Unidos tiene que pagar 70 dólares por la edición GOTY de su juego favorito, nosotros solo tenemos que ir a buscarlo en la esquina de nuestra casa y acceder a los servicios de un señor al que llamaremos... ¿Alberto? Alberto es un informático con estudios superiores, al cual su carrera no le da para cubrir sus necesidades vitales, así que recurre a ofrecernos otro tipo de servicios. Es decir, vender películas y juegos piratas por, yo qué sé, 100 pesos cubanos. Es decir, que el cubano promedio se va a su casa con el GTA V edición especial por menos de un dólar. Eso incluye películas. Pero retomamos a nuestra hermosa historia de la infancia del Gao. Este saliendo de su secundaria tenía como tradición ir a uno de esos timbirichis y comprar DVDs piratas. Generalmente combos de películas animadas y en una ocasión uno de esos DVDs incluía Hotel Transilvania, Jimmy Neutron, la película y la joya de la corona, Ultramarines. El que hacía ahí, pues no lo sabemos, pero al cabo, al cabo le gustó mucho la verdad, ¿no? O sea, se la quería meter por el culo. La trama de la película es sencilla. Un grupo de Ultramarines responde a la llamada de auxilio de un planeta distante. Es lo que más se queja la gente, es que la trama es muy, muy sencilla. Es Ultramarines haciendo cosas de Ultramarines, destruyendo herejes y todo el resto. Sin una trama realmente grande, era más como que un espectáculo de acción. Y cuando haces eso, ok, está bien hacer eso, se permite. Pero al menos hazlo demostrando una calidad visual bastante, o sea, es excepcional. O sea, si vas a hacer algo así de sencillo es porque quieres que en esta ocasión los pum pum y los bang bang sean quienes lleven el discurso. Y si no tienes para hacer algo así, pues viejo. No lo sé. Tante y o sorpresa se encuentran con una avanzada de las fuerzas del caos que le tienden una emboscada. Esta película mezcla las dos fórmulas básicas de cualquier producto de Warhammer 40.000. Marines espaciales y número 2, Marines espaciales disparando a cosas. De hecho, normalmente todas las historias de Warhammer 40.000 son Marina espacial recibe una orden, ir a un planeta y conseguir algo. Marine va, se enfrenta con Sinos, aparece el caos, todo se complica, Marine lo consigue, pero hubo un gran sacrificio. Historia termina. Fin. Y te acabo de resumir el 99% de todas las historias de Warhammer 40.000. No bronquemos. Así gritando el nombre del emperador. Pero como todo esto pudo salir mal, o sea, en latino Dan Ambed escribió esta película. Orden data. Vida buena. Caos aparece. Matar caos. Caos se fue. Arrepentimiento. No por el emperador. Play Sam, bienvenido. Play Sam 01 me quiere por X50. Cuando vi los primeros minutos de esa película, pensé que era de la época de Starcraft 1 o que era un proyecto de fans. Ahora me parece que la hicieron con odio. Tenían un presupuesto bajísimo. Bueno, resulta que la película tiene un defecto aún peor que su animación y esa es su sencillez. En una historia de Ultramarines, uno no pide demasiado. Como mínimo, 10 escenas de espadacierras cortando cosas. Preferiblemente gente. Y muchas más escenas de Ultramarines siendo Ultramarines. Sí, listo. Todos felices. Son martes espaciales, super existencia y es un espectáculo. Pero Ultramarines, la película se siente como algo apresurado, simple, sin amor. Algo así como ese trabajo práctico que hiciste 6 horas antes de exponerlo en la escuela con tu mamá ayudándote. Solo que aquí había Marines espaciales. Iba a ser un chiste de niños nacidos fuera del matrimonio, pero no. Me lo guardo. Sería cruel. Y he hecho muchos de esos las últimas semanas. ...incluidos. Pero para el cabo de 8 años, esta película era Dios. Ver supermarines en armadura disparando a engendros del caos le toca el corazón a cualquier niño. Pero cuando uno crece, como que tus estándares de calidad cambian un poquitico, ¿no? El mayor defecto de esta película es exactamente ese, su simpleza. Incluso para hacer una historia de Ultramarines, esta creación del mal se siente básica. Esa epicidad de un capítulo de Marines enfrentándose al caos, la repulsión y horror que causan las legiones traidoras, es algo que por alguna razón falta en esta película. Y eso que tiene todas las oportunidades del destino para darte esas sensaciones. Durante décadas, la comunidad de Warhammer ha pedido una auténtica producción animada basada en este universo. No cortos, no trailers. Una verdadera película animada. ¿Sabían que durante los primeros años de Warhammer 40.000 hacían comerciales? Por lo menos solamente para Reino Unido, obviamente. Pero eran bastante guapos. Eran comerciales actuados y todo lo demás. Y uno incluso llegó a contar una historia medio larguita. Con actores real life y todo el resto. Los tipos vestidos con tiranidos hacían literalmente máscaras de látex y ya está. Los enemigos de los ultramarines en la película no son sus defectos propios. Más bien el todopoderoso Hyde. Las expectativas sobre una película animada de Warhammer 40.000 son tan grandes que no muchos sobrevivirían a ellas. A ver, a ver Leo, pruebas. Warhammer 40.000. Comercial. Comercial. Como se escribe en inglés. Pum. Aquí está. Este es uno de mis favoritos, el que suelo utilizar más seguido. Ah, pam, pam, pam. Este. Ahí va. Míralo. Me gusta como el anuncio dice al principio. Esto no es para niños. Niños jugando. Plasma Gun, Dreadnought. Sublime, ¿verdad? Míralo. ¡Es el Warhammer! Space Crusade. Ahora con una nueva aventura. Ja, 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 ja. Me encantan estos comerciales. Son tan goooot. Y hay de nuevo una mini historia de 5 minutos en Live Action que, bueno, es de la época de la crisis. Literalmente hay una montaña de hype acumulando décadas y décadas esperando. Nos estamos refiriendo ahora al futuro universo cinematográfico del señor Cabot. Mmm, pues sí. La tarea que este señor tiene sobre sus hombros es complicada. Solo ponte a pensar. ¿Cómo contentar a una comunidad entera que lleva esperando años por un producto decente de su franquicia sin decepcionarlos? ¿Y cómo hacer tu producto rentable de manera que el gran público se interese? Las respuestas las conoceremos en un tiempo. El universo de Warhammer 40. ¿Tenemos presupuesto para hacer un comercial así? De hecho, yo creo que sí. El problema es que no vas a poder contentar a todo el mundo. Yo creo que Henry Cavill debería apuntar a lo que va haciendo el gran público sabiendo de que sí o sí va a decepcionar a un grupo. Es que va a pasar eso. Sí o sí va a haber gente que se va a quedar atrás. Porque todo el mundo va a querer que se hable de su tema favorito, de Warhammer 40.000. Y todos se van a quejar de que ¿por qué no aparecieron los tiránidos? ¿O por qué no aparecieron los orcos? ¿O por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Por lo que ya de por sí Henry debería ir con la mentalidad de que haga lo que haga. Por muy bien que le salga. Por muy God que termine siendo. Por muy fiel que sea la arteria original. Va a haber gente que lo va a odiar. Porque el universo es tan grande que es imposible resumirlo todo en una sola serie. O en una sola película. Y no digo que lo explore todo detalle. Obviamente es imposible. Pero me refiero a resumir. Colocar pequeñas partes de tal cosa o tal cosa. ¿Será otro Warcraft? No. No tiene por qué ser otro Warcraft viejo. Al final del día si bien Warcraft tenía un lore extenso. La mayoría de personas simplemente está atado a lo que va haciendo. Lo que nos dice el tercer juego. Y ya está. Eso es todo. Pero Warhammer 40.000 no es tanto así. Warhammer 40.000 no depende de ningún juego. No hay una saga principal de juegos de Warhammer. Sino que son libros, códex y todo el resto. Es mucho más amplio. Mucho más extenso. Había muchas personas que eran fanáticas de Warcraft. Que no sabían qué demonios estaba pasando. Hasta que se anunció la película. En plan de yo conozco la historia de Arthas. Y un poco del WoW. Pero de la primera y segunda guerra. Nel. Y no fue hasta que apareció la película. Que dijeron. Ah coño. Así que había esto. Y esto pasó. Y demás. Etcétera. De allí que también. Que Blizzard se animó a lanzar su super códice. Que era un libro ya definitivo. Juntando todo el canon necesario. Exactamente. Para apoyar a la gente que estaba ingresando con la película. Mientras que una vez más. Con Warhammer 40.000. No es así. No es que está simplemente aferrado a un producto. Y ya está. El propio lore. Es lo que hace todo esto interesante. Es lo que hace todo esto. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que la oí. Pero recuerden. Hay una película llamada Horizon. Si aún no recuerdo. Event Horizon. Déjame buscarla. Event Horizon. El cual se dice que está inspirada en Warhammer 40.000. Sí. Así se llama. Event Horizon está inspirada en Warhammer 40.000. Porque el director dice que jugó un montón de Warhammer. Antes de filmar esa película. Y por lo tanto. Un montón de sus ideas y conceptos. Terminaron dentro de ella. De hecho. Es tan parecida a Warhammer 40.000. Que muchas personas la consideran. Como la primera película de viaje. De viaje disforme. O sea. El primer viaje disforme. Llevado a cabo por la humanidad. Event Horizon. No Final Horizon. Event Horizon. La visualización de varios segmentos de esta película. No te haya causado alguna clase de trastorno psicológico. La serie de Nexo Party es buena. No he visto la serie todavía. Pero todo el mundo me está diciendo que está valiendo mucho la pena. Sí. Por favor. Suscríbete. Que de todo lo que ha sacado Games Workshop hasta ahora. Esa ha sido de los mejores productos. Para curarte mágicamente. Y ya de paso. Ayudarme a mí y el Gabo. Para en un futuro comprarnos casitas en Noruega. ¿Verdad Gabo? Bazinga. Suscríbete también a Pandro97. El editor y voz de este maravilloso canal. Y nos vemos en el próximo video. Y como diría Dross. Te ha hablado Dross. Y te deseo. Buenas noches. SINIESTRO Estuvo bastante en Wampo. Me gustó mucho. Ahí va. TING SINIESTRO Ha sido SINIESTRO